¿Sabías que cuando tenía 14 años, Ramsés II fue nombrado príncipe para tomar el trono cuando ya era un adolescente? Así se produjo el inicio de un reinado que duraría desde 1279 a 1213 a.C. Durante la primera parte de su gobernatura se enfocó en la construcción de ciudades, templos y monumentos. 40 Almighty Ramsés II pertenece a la familia de EGT y puedes apostar en 40 líneas de pago fijas en 5 rodillos, usar comodines y dispersiones y activar una bonificación de giros gratis hábiles. Los símbolos son de bajo pago y te adorgarán desde una apuesta de línea de 5 hasta 200 veces. Además, el propio Ramsés II es el símbolo del premio mayor y paga entre 30 y 800 veces. Como puedes ver, la mayoría de los símbolos aparecen apilados y esto puede ser excelente si es que aciertas muchos símbolos de alto pago. Vas a notar que solo aparece en los rodillos 2, 3 y 4, pero ganarás 80 veces cuando consigas 3 en cualquier lugar de esos rodillos. Verás que la función de bonificación de giros gratis se activa con 3 dispersiones. Para empezar, ganas 10 juegos gratis. Durante los giros se aparece una pila de símbolos en el rodillo 1 y cualquier posición en los rodillos 3 a 5. La fila entre ellos se llenará con ese símbolo. Toma en cuenta que en 40 Almighty Ramsés II, 5 comodines seguidos te pagarán una apuesta de 5 mil veces y puedes activar una ronda de giros gratis con más de 3 símbolos dispersos. Bastante atractivo, ¿no lo crees? Recuerda dejarme tus comentarios en este video. Activa la campana de notificaciones para que recibas todas las novedades que estamos preparando para ti. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales que también estarán llenas de sorpresas. Te espero donde siempre, en Caliente Casino. Nos vemos muy pronto.